Amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Un saludo muy afectuoso desde la ciudad de Medellín y un agradecimiento muy grande a todo el equipo humano que hace posible este magazine en familia. Y vamos a dedicar esta segunda temporada de nuestros segmentos de fe, vamos a dedicarla a la familia precisamente. Los siguientes programas, y este también, están dedicados a esta sola pregunta. ¿Cómo se forma una familia? Puede sorprender esa pregunta porque para muchos la familia es algo que sencillamente sucede. Un día una persona se descubre enamorada, cree que ha encontrado su pareja perfecta, empiezan a hacer planes de cómo van a vivir, se casan, otros incluso ni siquiera se casan, y empiezan a vivir y empiezan a llegar los hijos y luego hay que educarlos y hay que llevarlos al colegio. Y ya salió una familia. Esa idea de la familia automática nos está haciendo muchísimo daño. Mira, cuando una persona está pensando qué va a estudiar o a qué se va a dedicar, seguramente reflexiona bastante, hace bastantes preguntas, busca quién le pueda asesorar. Cuando se va a construir un edificio, pues se hacen estudios, ¿no? Estudios de suelos, se buscan los mejores materiales, se hacen presupuestos, no presupuestos para una semana, ni presupuestos para un mes, se hace presupuesto para muchos años. Y se necesitan los permisos respectivos, las curadurías y las alcaldías, y todos aquellos requisitos para que esa construcción se levante, esbelta y firme, y pueda durar muchos años. Pero, ¿qué está sucediendo? Muchos de esos edificios que se construyen, duran más tiempo que los matrimonios que llegan a vivir en esos mismos edificios. Parece que le estamos dando más importancia a la carrera que hacemos, la profesión que tenemos, que las personas con las cuales vamos a compartir la vida. Realmente, creo que hemos perdido el horizonte en este tema. Se nos ha olvidado que la familia, como todo empeño humano que merezca la pena, necesita una verdadera preparación. Y muchos ni siquiera sabrían cómo prepararse. ¿Dónde se educa la gente para ser papá? Nos educamos para ser buenos ingenieros, nos educamos para ser buenos abogados o buenos políticos. Pero, ¿dónde se educa la gente para ser un buen papá, para ser una buena mamá? ¿Dónde se educa la gente para ser una buena mamá? ¿Dónde se educa la gente para ser una buena mamá? ¿Dónde se educa la gente para ser una buena mamá? Es decir, realmente no nos preparamos para las cosas más esenciales. Y por eso, en muchos casos se educa que llegan los hijos y se encuentran con que los papás no estaban preparados para ser papás. Y estoy hablando del caso de aquellos que por lo menos vivían juntos o por lo menos se habían casado. Pero, ¿qué diremos de aquellos que un día descubren ¡Uy! ¡Hay un embarazo! ¡Viene un bebé en camino! Una canción muy hermosa dice que ninguna familia comience en cualquier de repente. Mira, tu familia vale mucho. Tu familia va a ser el lugar donde vas a encontrar o tu descanso más agradable o tu tortura más permanente. Tu familia es el lugar donde vas a recuperar tus fuerzas o tu familia es el lugar donde vas a sentir que se te acaban las fuerzas. Hay que preparar las familias. Y en nuestros siguientes programas vamos a comentar así, muy breve, cómo se forma una familia.